Hola, hola, bendiciones, bendiciones, bueno, aquí haciéndoles un pequeñito video, vamos a hacer una pasta, pero hoy la voy a hacer un poco diferente a las otras que ya tengo ahí. Estos son camarones ya limpios, a esto les he puesto ajo, sal, pimienta y comino molido, comino molido. Y solamente eché la mitad de una barrita de margarina al sartén caliente para que se deshiciera y con eso se está friando el camarón, digamos, cuando ya esté con más color, me gusta más, un poquito que agarre más color, que ya esa agüita que suelta el camarón se haya secado, entonces vamos a ir agregando lo que son, o lo que usted quiere vegetales, en este caso yo solo voy a ocupar espinacas y hongos. Y pues bueno, lo voy a hacer con espagueti, se hace con cualquier pasta que usted quiera, en este caso voy a hacerlo con espagueti, ya que tengo mi espagueti cocido, lo coci con pura sal y cebolla y ya lo escurrí, entonces ya está listo mi espagueti para después ponerle lo siguiente. Bueno, miren, yo le acabo de anexar ya los hongos porque, como pueden ver, ya se secó más el agua que sueltan los camarones, así que en ese punto, cuando ven que el agua ya se secó más, y sus camarones se empiezan a pegar al sartén, entonces le añadimos los hongos, usted quiere echarle zanahoria, brócoli, usted puede hacerle cebolla, lo que usted guste echarle. En este caso, yo solo estoy añadiendo hongos y ya aquí, porque usted sabe que el hongo este, a mí me gusta más que saca más durito y no tan aguado, entonces el hongo se cocina, o sea, va casi medio cocinado, para que saca más huevo. Este, ya aquí voy añadirle espinacas, lavo mis espinacas y luego se las voy añadiendo. Aquí va el gusto de ustedes o su familia, este sartén, bueno, lo que estoy haciendo, se va a salir para, somos seis en casa, y estoy haciendo para los seis. Y aquí va, le voy a añadir más espinacas, solo estoy esperando que sea un poquito más se encubra, más pequeñas, más calientes, para añadirle una masa. Ok, ahorita les voy a enseñar la salsa que voy a utilizar, es esta salsa. Esta, yo la compro al Walmart o en cualquier tienda, y ocupo siempre la, a la que es, la que trae hongos, pero en este caso, voy a ocupar esta. Me da un sabor muy rico, porque trae tomate, cebolla y ajo. Así que, esta es la que voy a ocupar hoy. Y vamos a ocupar también heavy cream. Pero por ahora, dejamos así, y ya luego que este todo listo, le vamos a añadir la salsa y la heavy cream. Bueno, en este punto vamos a añadirle la salsa. Y la, la heavy cream. Señorita salsa. Vamos tanteándole que tanto le gusta. Hay muchos que la comen así nada más, ya así como esta salsa. Pero, si usted le quiere dar otro sabor, le ponemos la heavy cream. Así que para que se haga, no cae tan roja. Recuerde que los camarones llevan sal. Les cuento que yo no he agregado sal a todo, porque los camarones tenían sal. Vamos a agregar la heavy cream. Y añadimos. Si usted le gusta. Si usted le gusta. Si usted le gusta. También la puede conseguir en cualquier tiempo. Y añadimos. Y añadimos. O.k. Ya añadimos. Y añadimos, como le guste. Y se le añadimos mas. Ok. Ya nada mas de esto estoy hirviendo. ya ponemos nuestro espagueti en un plato y ya de ahí encima del espagueti vamos a ponerle nuestros camarones con esta salsa. Esto quedado ya listo y ahora si servimos este plato, y aquí ya tenemos espagueti, y aquí le servimos encima de nuestro espagueti. Recuerde, le dije para ser persona, así que vamos a disfrutar con alto camarón en este plato. Y así nos queda listo. Si lo quiere disfrutar con unos panecitos de ajo que también los venden en la tienda preparados, simplemente al horno, adelante. Así lo comemos muy rico. Muchas gracias, espero que les guste este video. No se olvide de darle like, suscribirse y compártelo para que otros sean bendecidos. Espero que les haya gustado, es súper fácil y rápido. Muchas gracias, Dios los bendiga.